Música Lección 18 ¿Cuál es el título? Jesús es el Cristo Dígalo fuerte Jesús es el Cristo Amén Cristo, ¿qué es Cristo? Es una palabra griega Y para los que no lo saben Cristo significa ungido Ungido ¿Quiénes son los ungidos? El Salmo 2, versículo 2 Lo explica Se levantarán los reyes de la tierra Y los príncipes consultarán Unidos contra Jehová Y contra su ungido Diciendo Y el siguiente versículo dice Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas Y sigue el Salmo, capítulo 2 Que me lo aprendí a cinturonazos Por mi papá, cuando era un niño ¿Verdad? Y no se me olvidan los cinturonazos Y el Salmo Pero dice Se levantarán los reyes de la tierra Y los príncipes consultarán unidos Contra Jehová Y contra su ungido En el Salmo 2 dice ungido En nuestra traducción Pero en realidad Ahí aparece Mesías Que es la palabra hebreas Se levantarán contra su ungido Después Pedro En el libro de Hechos Dice porque verdaderamente Se levantaron Como decía el Salmo 2 Poncio Pilato Canás y Caifás Contra Cristo O sea Este Salmo hablaba del Cristo Se levantarán los reyes de la tierra Y los príncipes consultarán unidos Contra Jehová Y contra su Cristo ¿Me explico? El Salmo 45 7 dice Has amado la justicia Y aborrecido la maldad Por tanto Te ungió Dios Es el verbo Mesha Al Mesha Al Mesha Se le Mesha O sea Al ungido se le unge Te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más Que a tus Compañeros Jesús No tenía aquella cara mustia De las películas mexicanas Del año 40 ¿Han visto esas películas? Yo les digo Que en la casa de mi padre Muchas moran No Él fue ungido Con óleo de alegría Amén Dice Más que a tus compañeros Isaías 61 1 El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí ¿Qué es la unción? Era que el Espíritu de Dios Estaba sobre él Amén El Espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado Me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos Apertura de la cárcel ¿De cuál cárcel estaba hablando? De la cárcel Del pecado Que los tenía Satanás Amén ¿De cuál libertad? De la libertad de Satanás Del pecado De la muerte ¿Por qué estábamos quebrantados En nuestro corazón? Porque estábamos separados De Dios Esa era la obra Que el Cristo haría Por eso Dios le ungió Para dar buenas nuevas Y Jesús vino predicando Las buenas nuevas ¿Qué son buenas nuevas? Es el Evangelio Ese es el Evangelio Daniel 9, 24 dice 70 semanas Están determinadas Sobre tu pueblo Y sobre tu santa ciudad Para terminar La prevaricación Y poner fin al pecado ¿Quién iba a hacer esto? El Cristo Y expiar la iniquidad ¿Quién iba a hacer esto? El Cristo Para traer la justicia Perdurable Y sellar la visión Y la profecía Y ungir Al santo De los santos Amén O sea Son las 70 semanas Tienen que ver Con el trabajo Del Mesías Con el trabajo Del Cristo Aquel que soluciona El problema fundamental Del hombre Ese es el Cristo Aquel que tiene El Espíritu Santo Sobre su vida Y que da vida Con sus palabras Que da vida Con su propia vida Con su muerte Y su resurrección Ese es el Cristo Primera de Samuel 2.10 dice Delante de Jehová Serán quebrantados Sus adversarios Y sobre ellos Tronará Desde los cielos Jehová Juzgará Los confines De la tierra Dará poder A su Rey Y exaltará El poderío De su ungido Aquí vemos la unción Del Mesías Rey Amén Del Cristo Rey Daniel 9.25 Sabe pues Y entiende Que desde la salida De la orden Para restaurar Y edificar Jerusalén Hasta el ¿Cómo dice allí? Mesías En griego sería Hasta el Cristo Príncipe Mesías Cristo es la misma palabra Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y setenta y dos semanas Sesenta y dos semanas Se volverá a edificar La plaza y el muro En tiempos angustiosos Ya hemos visto eso En escatología Levítico 17.11 Dice Porque la vida De la carne En la sangre Está Y yo Os la he dado Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre Hará Expiación De la persona Los sacrificios Del antiguo Testamento La sangre Dios había dicho Esta sangre Hará expiación Por vuestras almas En el altar Pero en realidad Los sacrificios Estaban anunciando La obra del Mesías La obra del Cristo Que con su sangre Iba a terminar Con el problema Del pecado Daniel 9.26 Y después de las Sesenta y dos semanas Se quitará la vida Al Mesías O sea que el Cristo Iba a padecer La muerte Iba a derramar Su sangre Como todos aquellos Sacrificios Después de las Sesenta y dos semanas Se quitará la vida Al Mesías Mas no por sí Y el pueblo De un príncipe Que ha de venir Destruirá la ciudad Y el santuario Y su fin será Con inundación Y hasta el fin De la guerra Durarán Las devastaciones Daniel estaba Anunciando La muerte Del Mesías La obra expiatoria Del Mesías De Deuteronomio 18.15 Profeta De en medio De ti De tus hermanos Como yo Te levantará Jehová tu Dios A él O Y Reis No sé si te estás Dando cuenta Que está hablando Aquí del Cristo Que sería Rey Mesías Príncipe El Salmo Dos Tungido Habla del Rey Y aquí Estamos viendo Al profeta El Mesías Sería un profeta Esta palabra Es dada por Moisés Profeta De en medio De ti De tus hermanos Como yo Te levantará Jehová tu Dios A él Oiréis Y ya vimos Vimos En el último capítulo De Deuteronomio Ahorita no me acuerdo Cuál es el capítulo Pero dice la palabra Que Moisés Fue un hombre Que habló con Dios Cara a cara Y no hubo otro profeta Que hiciera las maravillas Que Dios hizo A través de Moisés Como Moisés Cuando Moisés Habló de un profeta Como él Estaba hablando De un profeta especial Que hablaría con Dios Cara a cara Y también haría Las obras de Dios Como ningún otro hombre Sobre la tierra Estaba hablando del Cristo Isaías 7, 14 Por tanto el Señor Mismo dará señal Y aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará a su nombre Manuel Como sería este Mesías Estaría entre nosotros Y va a caminar Entre nosotros Y va a nacer De la raza humana En el Antiguo Testamento Todos los hombres De fe tuvieron Encuentros con ángeles Ángeles poderosos Los padres de Sansón Vieron a un ángel ¿Se acuerdan? Todos ellos tuvieron Gedeón El ángel de Jehová Se le apareció a él Josué vio al ángel De Jehová Y todos ellos Vieron ángeles Y vieron la teofanía De Jesús el Cristo Pero solamente vieron Es una teofanía Pero la profecía De Isaías 7, 14 Decía Que iba a haber Una señal Una mujer Virgen Sin haber conocido Varón Iba a dar a luz Un hijo Iba a estar Entre nosotros Emanuel significa Dios Con nosotros Iba a caminar Entre nosotros Y eso es algo Impresionante Por eso Pedro El apóstol Juan Y todos ellos Dieron su vida Porque ellos Ellos recordaban La mirada De Nazareno Ellos recordaban Cuando él estaba Preparando aquel pez ¿Se acuerdan? Cuando estaban En el lago Pescando Y no han pescado Nada ¿Se acuerdan? Ya cuando llegaron Con la pesca milagrosa Y ya les había preparado Un pescadito O sea que Es buen cocinero También el Señor ¿Verdad? Él había caminado Entre los hombres Juan Llegó a recostar Su rostro En su pecho Y era tan Tan confidente Juan de Jesús Que cuando Jesús Dijo Alguien me va a traicionar Pedro le dijo Tú que eres Del más cuate Dile que quien Porque caminó Entre nosotros Hizo amistad De hecho Tenía doce Que eran muy cercanos Pero había tres Que eran más cercanos Porque era un hombre Que caminó Entre nosotros Emanuel Emanuel Por eso cuando Pedro le negó Dice que cuando Cantó el gallo Él se acordó De lo que le había Dicho Jesús Y en ese momento Jesús está saliendo Allí de la casa Del sumo sacerdote Y le mira a los ojos Y que sintió Pedro Emanuel Él había traicionado A Emanuel Él había traicionado A aquel que había Caminado Dios Caminado entre nosotros Había traicionado Al autor de la vida A su mejor amigo Y por eso Jesús le dice A las mujeres Díganle a los Disípulos Y a Pedro Que me les adelanto Verdad Me les adelanto Estoy allá Oseas 13 14 De la mano Del Seol Los redimiré Los libraré De la muerte O muerte Yo seré Tu muerte Esto parece Un Una Una Pleonasmo Redondancia No Pero Eso es lo que es O muerte Yo seré Tu muerte La muerte Tiene muerte Se llama Jesús el Cristo Eso final ¿Cuál santa muerte? Ni que nada O muerte Yo seré Tu muerte Y seré Tu destrucción O Seol La compasión Seré escondida De mi vista Y esto lo vemos En Apocalipsis El Seol Y la muerte Son echados Al lago de fuego Jesús es el final Del infierno Jesús es el final De la muerte Jesús es el ungido Es aquel que resuelve Entonces el problema Fundamental Es el El rey Que venció a Satanás Lo vimos en el Salmo 2 Lo vimos En En Daniel 9 25 Las profecías De las 70 semanas Es el profeta Profetizado por Moisés En Deuteronomio Amén Es el sumo sacerdote De nuestra confesión Lo dice Daniel también Es aquel que destruye La muerte Es aquel que destruye Al Seol Es aquel que resuelve Todo problema del hombre Y 6 Días 9 6 al 7 Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Sea un hombre Príncipe Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrá límite Sobre el trono De David Y sobre su reino Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Y para siempre El celo de Jehová De los ejércitos Hará esto Gloria al Señor Jesús nació Como un niño Como un hijo Dice en el Evangelio Según se conocía Hijo de José Y de María Un hijo Sus hermanos Ni siquiera lo creían Ahí en Juan Capítulo 7 Vemos que no creían Que en él Y le decían Sube a la fiesta Sus propios hermanos No creían en él Pero su nombre Es admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Y el reino de David Es el reino del Mesías Él nació del linaje De David Nació en Belén Como David Pero su reino Es eterno Él murió Pero resucitó Fue arrebatado Al cielo Y él va a regresar Establecer su reino Hasta que todas las cosas Se consumen En el tiempo Que él ha dispuesto Salmo 23 Uno dice Jehová es mi pastor Nada me faltará Esa es la obra Del Cristo Jehová es mi pastor Y nada me faltará ¿Cuántos Nadie levanta la mano ¿Cuántos les falta Alguna cosa? Pues quiero que sepas Que aunque te falte Físicamente Nada te falta Porque estás en Cristo David escribió Este salmo Cuando estaba siendo Perseguido por Saúl De hecho Él si no se movía A tiempo Si se atrasaba Cinco minutos Saúl lo mata En alguno de los pasajes Ahí en la persecución Saúl dice que Saúl David estaba Huyendo por un lado De la montaña Y David estaba Del otro Ya casi alcanzándolo Y dice que en un momento Cuando David ya se encuentra En un lugar Que ya no puede salir En un callejón Sin salida Y que ya está a punto De Saúl a llegar Viene noticias A matarlo Viene noticias a Saúl De que los filisteos Hicieron una incursión Y Saúl se regresa Y David dice Jehová es mi pastor Nada me faltará En el momento De la mayor persecución De la mayor tribulación David pudo decir Jehová es mi pastor Nada me faltará Cuando tú tienes La revelación De que Jesús Es el Cristo Tú puedes Sobre Pasar Trascender Toda situación Por eso necesitamos Que nos sea revelado Cristo Para que podamos decir Con todas las letras Y con toda la fe Jehová es mi pastor Nada me faltará Si me caí Casi me maté Nada me va a faltar Si me quitan un bien Que me habían regalado Nada me faltará Lo que pasa Mis hermanos Si un día Te quedas en la calle Jehová es mi pastor Nada me faltará Porque el Cristo Consumó Todas las cosas Acabó con el problema El problema no es Lo económico El problema no es Lo social El problema no es La salud El problema es La separación Que teníamos De Dios Y eso ya se acabó Amén Gloria al Señor Juan 4 Juan 4 25 Le dijo la mujer Sé que ha de venir El Mesías Llamado el Cristo Cuando el venga Nos declarará Todas las cosas Mira que mujer Educada Mira que mujer Sabida De la escritura Sabemos Que ha de venir El Mesías Era muy importante El Mesías Para los samaritanos Yo no sé Si tú entiendas esto El Mesías Era lo más importante En la época Que nació Jesús Todos los judíos Esperaron al Mesías Y aún los samaritanos Que no eran Completamente judíos Era una mezcla De judíos Y asirios Pero ellos esperaban También al Mesías Y esta mujer No era una Sacerdotisa No era la esposa De un sacerdote No era No era nada Era una mujer De dudosa reputación Cinco maridos Había tenido Y el que ahora tenía No era su marido Pero algo sí sabía Que el Mesías Iba a venir El único problema Era que lo tenía Enfrente Y no lo reconocía Y a veces así estamos Sabemos teología Y no estamos En contra de la teología Estamos enseñando Ahorita teología Pero sabemos Mucha teología Podemos saber Muchos versículos Pero aún No podemos entender La profundidad Y majestad De la revelación De que Jesús Es el Cristo Lo tenía en frente Y Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo Yo soy el Cristo Te quiero dar agua Para vida eterna Si tú sacas agua De aquí vas a tener Siempre sed Pero el agua Que yo te doy Nunca vas a volver A tener sed Y hablaba de su vida Hablaba de la obra Del Cristo En la vida de esta mujer ¿Quién es el Cristo? Es Jesús Hebreos 2.14 dice Así que por cuanto Los hijos participaron De carne y sangre Él también Participó de lo mismo Para destruir Por medio de la muerte El que tenía El imperio de la muerte Esto es Al diablo Una vez mi papá Contó una historia Muy, muy, muy Muy curiosa Y me quedó muy marcada Dice que un hombre En su jardín De repente Notó que había un hoyito Entre el pasto Y empezó a ver Que al otro día Había piedrecitas Que habían salido De ese hoyito Y se dio cuenta Que era un hormiguero De unas hormigas Muy hermosas Con un color Muy vivo Y que este hombre Entonces compró Una lupa Y se dedicó Todos los días En sus tiempos libres A ver como Las hormiguitas Hacían su hormiguero Y como trabajaban Y se apasionó Por esas hormigas Que estaban Literalmente cerca De su casa Cerca de su jardín Ahí Pero un día Se dio cuenta Que el municipio Iba a hacer pasar Por allí Una carretera Y iban a pavimentar Aquel lugar Y él pensaba ¿Cómo puedo hacer Para librar A estas hormigas Si las quiero sacar Una por una Me van a picar Me van a morder ¿Qué puedo hacer? La única forma De salvarlas Es hacerme una hormiga Para hablar En su lenguaje Y decirles Que se vayan de aquí Bueno es una historia Muy fantasiosa Que mi padre contaba Pero fue lo que hizo Jesús ¿Qué tan indigno? ¿Qué tan Humillante es Para un hombre Hacerse una hormiga? Completamente ¿No? No se compara Una hormiga A la humanidad Nuestra Pues mucho más Humillante Fue para el rey De la gloria El rey del universo Hacerse hombre Para traernos La salvación Él participó De carne Y sangre Aquel que es eterno Aquel que sostiene Los universos En sus manos Se hizo un hombre Que necesitó De la leche De su madre Necesitó Que le cambiaran El pañal Lo regañaron A los 12 años Porque se había Quedado atrasado En Jerusalén No tenía Donde recostar Su cabeza Por cuanto Los hijos Participaron De carne Y sangre Él también Participó De lo mismo Para destruir Por medio De la muerte El que tenía Del imperio De la muerte Esto es al diablo Él se hizo hombre Porque nos amó Porque nos amó Te amó a ti Te amó a ti Tú eres muy especial Dios te ama mucho Por eso enviaba al Cristo Porque te amó Te amó Y estábamos encadenados Estábamos atados Al pecado Eso es lo que dice Juan 3 El que practica El pecado ¿De quién es? Éramos del diablo O alguien no practica El pecado Nada más tantito Con ese tantito Es que yo Nada más Con esa Nada más una vez Esa El que practica El pecado Es el diablo Éramos del diablo No creas Que eras muy bueno Y que hoy Eres más bueno Si piensas así Todavía no eres salvo No entendiste Tú estabas perdido Satanás Era tu padre Cuando se lo dije A una persona Que le estoy evangelizando Le dije Es que tú eres hijo del diablo Se quedó así Se asustó Pues que la gente No se da cuenta de eso Éramos hijos del diablo Hijos de ira Dice la palabra El que practica El pecado es el diablo Para esto apareció El hijo de Dios ¿Para qué? Para deshacer Las obras del diablo Hebreos 9 12 Y no por sangre Y no por sangre de machos Cabrillo Ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez Para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Él entró A los lugares celestiales Y dijo Padre Aquí está El sacrificio Que tú necesitabas Yo di mi vida Y ofrezco Eterna redención Marcos 10 45 Porque el hijo del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y dar su vida En rescate Por muchos Y un momento Un momento de la historia Más Más impresionante Para mi vida Es Juan 13 Cuando sabía Que Jesús Sabía que ya iba A la cruz Y toma Una toalla Y un Lebrillo O sea Un recipiente de agua Y empieza a lavarle Los pies Hemos visto Que esto lo sigue Practicando Cierta iglesia Por ahí Cuando ordena A sus sacerdotes Pero es más que nada Un simbolismo Una liturgia Lo que Jesús Estaba haciendo Porque esos Esos que se van a ordenar Y que les lavan los pies Ya vienen con los pies Lavaditos Porque saben Que se los van a lavar Pero aquellos No Aquellos venían De haber preparado La cena De la Pascua Habían estado Por las calles De Jerusalén De repente Todo está en la cena Y Habiendo cenado Jesús Toma ese Ese Lebrillo Esa toalla Y empieza No sé con cuál Empezó De los discípulos Pero empieza A lavar los pies Y ese era el trabajo De los esclavos O de los siervos Por eso Pedro le dijo Señor Tú no me lavarás los pies Tú eres el El maestro Tú eres el jefe Aquí Si no te lavo Los pies No tienes parte Conmigo Señor Bañame Cállale aquí Yo quiero Todo contigo No El que está Lavado los pies Está limpio Él Lo dice aquí Este pasaje Marcos Dice El hijo El hijo Del hombre No vino Para ser servido Sino para servir Y dar su vida Dar su vida En rescate En rescate Por muchos Él no solamente Lavó los pies Él murió En la cruz Así es que no hay Aquí no debe No debe haber Aires de grandeza Es que yo soy Don fulano de tal Y por favor Este yo quiero Me creen Que yo he vivido Pleitos en la iglesia Porque alguien se sentó En la silla Del hermano fulano de tal Es que allí Yo me siento Porque no lo quita Pastor Y ahí la gente Peleándose Porque están Sentados en su silla Si el hijo De Dios Vino para servir Nosotros Mis amados ¿Sabes lo que Significa eso? Soportar aún Las cosas Que la gente Va a hacer Y cosas Que la gente Nos va a fallar Él vino Y soportó Si tú te das cuenta Cómo toleró A sus discípulos Pero lo hizo Por amor Porque él venía Para servir Esa es la obra Del Cristo Él es Así como es Completamente Dios Él es Completamente Siervo Y él vino A dar Su vida En rescate Por muchos Hebreos 10 19 y 20 Dice así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre De Jesús Cristo Por el camino Nuevo Y vivo Que él nos abrió A través del velo Esto es De su carne Él murió Para abrirnos el camino Juan 14 6 Jesús les dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es Por mí Él vino a abrir el camino Y el camino Era su propia muerte Su propia resurrección Jesús Es el Cristo Marcos 8 29 Dice Entonces Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís Que soy? Respondiendo Pedro le dijo Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo Y Pedro estaba Haciendo la declaración Más osada De la época Nadie se atrevía Decir que era el Cristo Llegaban a decir Será este el Cristo El Cristo Hará mayores obras O sea Como que lo querían Sacar a colación Pero así Con mucho miedo Pero Pedro Que era bien alocado Bien arrebatado Tú eres el Cristo Tú eres el El Chido Juan Tú eres el Hijo Del Dios viviente Tú eres el Cristo Romanos 5 17 Pues si por la transgresión De uno solo Reinó la muerte Mucho más Reinarán en vida Por uno solo Jesús Cristo Los que reciben La abundancia De la gracia Y el don De la justicia Que Dios nos dé La abundancia De la gracia Amén Que es la abundancia De la gracia La revelación Esa es la abundancia De la gracia Muchos han recibido Gracia Muchos hemos recibido Gracia Pero yo quiero recibir Abundancia de gracia No sé si tú Estás entendiendo Conmigo Esto Abundancia de gracia El don De la justicia Yo quiero creer Y creer Cada día Más profundamente Yo quiero Enamorarme más De esta revelación De que Jesús Es mi Cristo No solamente El Cristo Es mi Cristo Quien resolvió Mi problema Porque el es mi Rey Que venció a Satanás Yo no lo podía vencer El era mi dueño El venció al pecado Yo nunca pude dejar de pecar El venció al pecado Y ahora yo soy santo Y el venció a la muerte Porque el es el profeta Que abrió el camino Y ahora yo estoy reconciliado Con Dios Tengo libertad Para entrar Al lugar santísimo O sea su presencia Por el nuevo y vivo camino Que nos abrió a través Del velo Que es su carne Amén Romanos Perdón Ocho Uno al dos Ahora pues Ninguna Condenación Hay Diga conmigo Ninguna Condenación Para quienes Para los que están En Cristo Jesús Y si no sabíamos Quien era Cristo Como podíamos estar en Cristo Por eso vivíamos Muchas veces Bajo condenación Y la gente vivía Haciendo obras Para ganarse a Dios Para ganar La aceptación de Dios Pero cuando te he revelado Quien es Cristo Puedes llegar a estar En Cristo Vestirte de Cristo Vestirte de Cristo Sumergirte en Cristo El que está en Cristo Dice aquí Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Esas palabras Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Fueron añadidas Tardiamente Y si es una consecuencia Los que andamos Los que estamos en Cristo Andamos en el Espíritu Pero la verdad es que No hay ninguna condenación Para los que estamos en Cristo Pues la ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha librado De la ley del pecado Y de la muerte Que es lo que pasa Es una obra De nueva creación Es un milagro Y quiero que tú lo entiendas Yo no tengo ningún problema Con un anuncio Que diga no fumar Ni me doy cuenta Que existe el anuncio Porque yo nunca he fumado Porque el día que lo traté de hacer Mi papá me dio una cinturoniza Entonces Lo hice como cuando tenía seis años Me encontré una cajetilla de cigarros Y un primo y yo Nos agarramos ahí Nos vio una prima Yo creo que no me fumé más que uno Pero con ese uno Tuve para tener mi buena cinturoniza En la noche Y mi papá me dijo Los niños cristianos no fuman Pues ni los niños cristianos Ni los niños Pero la verdad es que nunca he fumado Y no tengo problemas Con la adicción al tabaco Nunca lo he tenido Gracias a Dios Entonces cuando veo un anuncio Que dice no fumar Para mí no significa nada Significa lo mismo que la pared azul Me explico Pero para alguien que ha sido fumador Cuando ve ese anuncio Entra en agonía Porque ese anuncio Despierta en él El deseo de fumar Aunque dice no fumar Despierta en él El deseo de fumar Me explico Pero que es lo que pasa Cuando estamos en Cristo Jesús Hay una obra Sobrenatural Dice aquí La ley del Espíritu De vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley Del pecado y de la muerte Y literalmente Pasa lo que pasa conmigo Con el anuncio De no fumar Ya ni te das cuenta Que existe esa ley Cuando estás en Cristo realmente Quiero que entiendas esto Cuando te das cuenta Cuando te has revelado Ya me estoy saliendo del cuadro Cuando te has revelado Quien es Cristo La carne muere Y los deseos pecaminosos Mueren Porque tú Entras a un estado De nueva creación Y el Espíritu Santo de Dios Te hace una nueva criatura Yo he escuchado testimonios Uno que quiero citar aquí Es el de un pastor Que decía Él era borracho Se quedaba tirado En el suelo de tan ebrio Él era alcohólico Y no podía dejar la bebida Cuando se convirtió Se le acabó Se le acabó el deseo De tomar Y pasó mucho tiempo Que no tomaba Y un día en una fiesta De una familia Le dijeron Pues échate una Échate una cervecita Y él dijo Pues una Que al cabo ya no tomo Y en cuanto la probó No se trata de un esfuerzo Él Él ejecute Esa libertad No se trata de un esfuerzo Resucitados Gloria al Señor Gloria al Señor O sea que ya tenemos Las bendiciones futuras Ya las tenemos en la mano Somos santos Somos justos Por la obra de Cristo Amados Armados Tenemos que sumergirnos Sumergirnos En la fe En la fe En Cristo Sumérgete Dile a Dios Cada día Así como yo le pido También Señor Revelame Más y más Quien es Cristo No pienses que ya lo sabes No pienses que ya lo entendiste Esa es una revelación diaria Y hasta el final De los tiempos Dice Oseas Capítulo 6 Dice Y conoceremos Y proseguiremos En conocerle Nunca se termina Esta revelación Nunca podemos decir Ya lo sé Y conoceremos Y proseguiremos En conocerle Amén Pónganse de pie Y vamos a orar Señor Jesús Tú eres el Cristo Tú eres el Cristo Y tu obra Fue Perfecta Tu obra Fue Eterna Señor Tu obra Ha sido Total Y Señor Tú nos has dado Una herencia Incorruptible Nos has hecho Señor Salvos Por la gracia En la fe En Cristo Jesús Padre La fe Es un don Que viene De ti No es por obras Viene de ti Señor Te pedimos Gracia Que sobreabunde Sobre nosotros Para creer En tu Hijo Jesús Cada día Cada momento Creer que Él es El Cristo El Rey El Sacerdote Y el Profeta Señor Y que podamos Creerlo Señor Para nosotros mismos Y darlo a conocer Para que las personas Que están muertas En delitos En delitos Y pecados Cobren vida En Cristo Jesús Para que los que están Perdidos en el pecado Renazcan por la fe Que es en tu Hijo Jesús El Cristo Señor Señor Que sea devuelto A tu pueblo A tu iglesia El poder del Evangelio Que Jesús es el Cristo Que podamos predicar Esto con poder Con unción Con autoridad Y como una experiencia De vida Señor No apenas Señor Como una enseñanza más Sino como una experiencia Real Diaria De vida Señor Tu palabra dice Que el que está en Cristo Nueva criatura es Señor En el nombre de Cristo Jesús Que manifestemos A tu Hijo Jesús El Cristo Que publiquemos De las grandezas De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Gloriosa Padre Gracias en el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Amén